El salto del valor de la moneda estadounidense en Venezuela superó la barrera de los 4.000 bolívares por dólar al inicio de diciembre, tras mantenerse estable cerca de los 1.000 bolívares hasta agosto de este año. A este respecto, el presidente venezolano Nicolás Maduro atribuye esta elevada tasa a los dueños del portal electrónico DollarToday.com y a la llamada oligarquía. Yo lo he jurado, más temprano que tarde, vamos a tener tras las rejas en la justicia venezolana a todos los bandidos de Dollar Today que hacen la guerra económica contra Venezuela desde Miami, lo juro. De acuerdo con Diego Bautista Urbaneja, docente de la Universidad Central de Venezuela, la situación económica en el país es un verdadero desastre sin ninguna perspectiva de mejoría mientras no haya un cambio político. La demanda de dólares no se detiene, las empresas y los organismos económicos necesitan dólares para funcionar y la oferta de dólares no crece. El legislador oficialista Diosdado Cabello, por su parte, destaca que el daño a Venezuela es con fines políticos para derrocar al presidente Nicolás Maduro. No hay bolsa financiera en el mundo que trabaje sábado y domingo, pero usted ve que el dólar en Dollar Today aumenta de sábado para domingo 300 y de domingo para 300 más. El analista financiero Henkel García asegura que el incremento del precio del dólar paralelo obedece a la poca voluntad política del gobierno para resolver la crisis económica. El gobierno pudiese tomar una medida como la legalización del paralelo, eso le abriría las puertas a poder intervenir de una manera directa en el mercado. Expertos aseveran que la expectativa es otra de las variables que ha contribuido con el alza del dólar. Si la sensación del deterioro de la economía persiste, entonces se va a mantener la presión para que suba el precio de la moneda norteamericana. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.